La CNDH dirigió la recomendación 66-2021 al director general del IMSS por la negligencia médica cometida por el personal que atendió a una mujer indígena, Chol, en la unidad médica rural IMSS Bienestar, situada en la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Tila, Chiapas, la cual derivó en que el producto de la gestación muriera y permaneciera ya sin vida en el cuerpo de la mujer por cerca de dos semanas. Los derechos humanos violados fueron el derecho a la protección de la salud y el derecho a una vida libre de violencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que el personal médico omitió considerar factores de peligro, lo que derivó en la muerte de la menor. Además, no contaba con especialista en ginecología y obstetricia. La CNDH emitió la recomendación 13 del año 2022 al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, por la inadecuada atención médica proporcionada por una persona indígena, Tzotzil, quien se presentó 40 semanas de gestación en el Hospital IMSS Bienestar Rural de Bochil, en Chiapas. Aunque requería de manera urgente una cesárea, esta le fue practicada tres horas después y posteriormente se le informó que su bebé había nacido muerto. La CNDH dirigió la recomendación 130 del 2021 al director general del IMSS por la inadecuada atención médica y violencia obstétrica que recibió una mujer y su hijo durante el trabajo de parto, lo que derivó en secuelas para ambos, principalmente en el desarrollo del recién nacido en el Hospital General de Zona Número 78 del IMSS, en el Estado de México. Los derechos humanos violados en ambos casos fue la protección de la salud, la vida, una libre vida de violencia en su modalidad de violencia obstétrica, la integridad personal, el interés superior de la niñez, la información en materia de salud. La CNDH envió la recomendación 129-2021 al director general del IMSS por la inadecuada e innecesaria revisión ginecológica realizada por un médico pasante de la Unidad de Medicina Familiar Número 51 en San Luis Potosí a una persona con 10 semanas de gestación que acudió a consulta de senosocomio. Derechos humanos violados, a una vida libre de violencia obstétrica, a la integridad, al acceso a la información en materia de salud. La reserva que vengo a proponerles tiene que ver con un artículo 20 septies mucho más robusto. Un artículo 20 septies que diga así, violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de salud médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud que violente los principios rectores que señala el artículo 4º de la presente ley o bien que dañe física o psicológica, lastime, discrimine o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negación del servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos de las mujeres, incluido el consentimiento informado. De esta manera es homogéneo al resto de nuestra legislación y le da certidumbre jurídica tanto a la paciente como a los profesionales de la salud. En el Estado de Yucatán, por cierto, también tienen definido en el artículo 243 skin keys, por ejemplo, del Código Penal de Yucatán, y se comete el delito de violencia obstétrica el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas que durante el embarazo, el parto y el puerperio o en emergencias obstétricas de las niñas, adolescentes o mujeres y describe a lo largo de muchos renglones lo que significa violencia obstétrica. El aprobar una ley general significa concurrencia. Una mejor ley que está hoy en un Estado se verá menospreciada y se verá alterada por una ley mal hecha en esta Cámara. Ojalá acepten la propuesta de modificación. Es cuanto, presidente.